En algunos países continúa el invierno, pero los del trópico tienen sol ardiente y mucha playa. Para refrescar estos buenos momentos, hoy aprenderemos a preparar este delicioso batido. Realmente me encanta. Esto es un manjar refrescante, además fácil y rápido de preparar. Vamos a comenzar a hacer una deliciosa mermelada de fresa que incluiremos justo al final de la preparación. De 100 gramos de fresa, retiramos las hojas de la parte superior de la fruta. Previamente debemos haber lavado muy bien las fresas. Ahora las cortamos a la mitad, olla a la estufa, depositamos las fresas, ponemos el fuego en medio. Seguidamente agregamos dos cucharadas de azúcar. También puedes endulzar con panela o el endulzante de tu preferencia. Mezclamos estos dos ingredientes. Hágalo bien para que los trozos de fresa tomen su parte endulzante y deje que cocine por aproximadamente unos 5 minutos. Cuando veas que tiene esta pinta, revuelva un poco. Permita que cocine por otro minuto y retira del fuego. Con la mermelada lista, es hora de preparar nuestra deliciosa bebida. Regresamos con las fresas. Son 250 gramos los que vamos a usar. Retiramos las hojas de la parte superior. Seguidamente partimos por la mitad y las llevamos a la licuadora. Miren esto, qué delicia por Dios. Logramos conseguir una madura y jugosa guanábana. Con una pulpa espectacular. Me encanta esta fruta. Procedemos a retirar las semillas que lleva su pulpa. Exactamente sacamos una libra. El resto lo guardé para hacer otras deliciosas preparaciones. Va a la licuadora con las fresas. Anexa también 500 mililitros de leche. Esto queda delicioso. Esta receta es para 3 vasos grandes. Continuamos con 4 cucharadas generosas de leche en polvo. Este ingrediente le dará una cremosidad y sabor increíble. Un saludo muy especial para Carmen Silva, que disfruta nuestras recetas desde Aratoca, Santander, Colombia. Ahora incorpora el endulzante de tu gusto. En nuestro caso usamos 3 cucharadas de azúcar. Para que nos quede con más densidad y frío, le agregamos una taza de hielo. Tape, enciende la licuadora y coloque a toda potencia, porque se viene lo mejor. En el vaso de su preferencia sirva este deleite, helado, espesito, con un sabor delicioso. Con seguridad a todos les va a encantar. Para hacerlo aún más interesante, coloquemos mermelada de fresa. Agrega tu gusto y buen provecho. Recuerda que en Jessie Food seguimos cocinando con amor para todos ustedes. Agrega tu gusto y buen provecho.